Así nomás se baila en San Luis Potosí, Guanajuato Y dice papariete Yo tengo una burra que es muy aregona Que tiene la rienda y el mollagachona Que tiene la misma mirada que tiene Que a veces rebuena igualita que tú Que tiene la misma mirada que tiene Que a veces rebuena igualita que tú Que cuando se agacha sacó la pizona Y si no camina la persona con Que tiene la misma mirada que tú Que a veces rebuena igualita que tú Que tiene la misma mirada que tú Que a veces rebuena igualita que tú Y en las dos orejas tienen carapatos Si tiene juanetas en las cuatro patas Que tiene la misma mirada que tú Que a veces rebuena igualita que tú Que tiene la misma mirada que tú Que a veces rebuena igualita que tú ¡Dele, dele, viejo! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Dice la morenita sí, bebo! ¡Venga, chaca! 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 ¡Venga, chaca!